¡Muy bien! de relaciones de palabras uno de los miembros del equipo va a ser el encargado de dar las pistas, va a dar una pista de una palabra y un número y eso se relaciona con la cantidad de palabras que se relacionan con esa palabra por ejemplo, puede decir rojo 2 y puede ser que esté en la mesa manzana y sandía y pues así es la relación, la manzana y la sandía son rojas y puede ser que sean de tu equipo bueno, pues es un juego de fiesta no hay así es como lo venden pero creo que está por ahí un poco más complejo que eso bueno, las instrucciones están muy bien escritas, no tienen mayor complicación son 4 páginas o 2 páginas de instrucciones y lo que sobra son puras referencias dudas y variaciones variaciones del juego lo que me impresiona son los componentes no en su calidad porque pues están bastante regulares no tienen ninguna complejidad pero en la cantidad este juego nunca te lo vas a acabar o sea, de veras tiene dos mazos de palabras de este tamaño cada una tiene palabras por los dos lados y por si fuera poco cada juego que juegues va a ser bien distinto así como se los platiqué cada uno de los espías tiene que dar las pistas de acuerdo con esta tarjeta que está aquí y esta tarjeta es la que te muestra la ubicación de tu equipo lo interesante y por lo que les digo que nunca se lo van a acabar es por la cantidad de tarjetas que vienen aquí multiplicada por las cuatro ubicaciones que puede tener tu tablero tu clave en cada juego por la cantidad de palabras que está aquí es así imposible no puede es imposible que toque un juego igual no 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 puede ser entonces eso está así buenísimo los componentes son bien poquitos y la jugabilidad que te van a dar así es infinita no no puede ser no como se le ocurre esto hablado pues es un juego bastante divertido no no puedo decir que sea mi party game favorito pero si es uno donde a los jugadores que les gusta la deducción les va a gustar muchísimo más me parece un super juego me gusta mucho pero no es de party o sea no es de fiesta todas las veces que lo hemos jugado como que toda la mesa se queda pensando así cuáles son las palabras que se relacionan con la pista que te dio tu jefe y pues como que es un poco no lento pero si la la el el ritmo del juego es mucho es menor a un juego de fiesta normal creo que lo denominan de fiesta porque puede jugarse hasta 8 jugadores y se juega perfecto de 2 es una variante que no es competitiva y juegas ahí contra el juego no tiene ningún sentido de 3 a 8 se juega muy bien entonces creo que por eso es un juego de fiesta no los creo que las personas que tengan una capacidad de abstracción mejor o de significación en las palabras lo van a hacer mejor pero siempre tienes el riesgo de que tú como jefe de espía digas algo y tus oponentes no tus oponentes no tus aliados te malinterpreten y ya te molaron no o sea ya con que digas algo mal es divertido es divertido hacer eso y escuchar que es lo que está diciendo tu equipo y tú así no por qué por qué piensan eso son muy raros y así no el único el único contra que se me ocurre es que esta versión todavía no está en español entonces bueno con los que lo he jugado en su mayoría hablan inglés y no tienen ningún problema para ver para significar estas palabras en otro idioma pero creo que si no hablas inglés pues no vas a poder jugar este juego básicamente no es o sea no entiendes las palabras y no y no puedes jugarlo de esa manera ese es el único contra que se me ocurre en este juego por todo lo demás me parece un muy 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 buen juego como les digo no es 100% de fiesta pero no por eso es un super juego la verdad que Blada siempre nos sorprende esto es una maravilla no sé cómo le hace o sea es un genio o está loco o algo la verdad no sé cómo le hace pues esa es la reseña de Codenames espero que les haya gustado en contestación a mi contra pronto lo va a tener The Beer The Beer Iberia al menos no sabemos si va a llegar a México o América yo espero que sí y lo va a publicar en español entonces no se desesperen seguramente el próximo año ya estará en español y lo podremos jugar nuestro idioma natal sin ningún problema pues recuerden dejarnos sus comentarios sus sugerencias denos like suscríbanse tengan swag y pues nos vemos hasta la próxima recuerden que en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa adiós chau 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 ¡Suscríbete!